Joven, déjame un chingo de su jugo, lo he comido el día entero. Para ayudárselo a usted, prefiero botarlo, mire, así, botarlo. Si quiere bebé, se lo bebe solo del piso. Señora, ¿tú estás buscando el departamento de reforma? ¿Quién eres tú para ponerme la mano y dirigirme la palabra? Señor, déme algo. No comí el día entero. Deme algo, señor, por favor. ¿Y tú qué haces aquí? Esto es un puesto para gerencia, no para doméstica. Yo no creo que tú califiques conmigo aquí. Yo estudié en la universidad más prestigiosa de este país y tengo maestría y doctorado. ¡Guau! ¡Qué bueno! Muchas felicidades. Yo no creo que tú califiques conmigo aquí y mucho menos con esas fachas. ¿Aquí es donde están aplicando para la gerencia? Sí, aquí es. Aquí, muchas gracias. ¿Usted me puede buscar un poquito de café, por favor, joven? Yo no soy la del consejo. ¿Viste que te lo dije? Pero yo vine a aplicar para una gerencia. ¿O fue que me confundí del lugar? Señor, yo sé que quizás me encuentre con personas más preparadas y mejor vestidas que yo. Pero yo he puesto mi confianza en ti. Y tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, señor. Javi, déme un chin de su pan, por favor, que no he comido el día entero. Ay, señor, yo no tengo dinero. Mi mamá preparó ese pan. Téngalo. Permiso, par de mugrosos. Dios mío. No se preocupe, señor, que si es la voluntad de Dios y me dan ese trabajo, yo los voy a ayudar. Bueno, que en realidad tú no me preocupas porque tú creo que no eres competencia para mí. Pero en esta empresa vienen unas clases de gente. Saludos, buenas. Aquí les traigo estas planillas para que las vayan llegando en lo que llegue el jefe, por favor. En un momento van a ser atendidos cada uno, ¿ok? Nadie me quita este puerto a mí aquí. Venga, pasa, por favor. Buenos días. ¿Y qué es este méndigo mugroso aquí adentro? Yo soy Ricardo Villamán, el dueño y propietario de esta empresa. Pero esto tiene que ser una broma. No, pero no puede ser que este méndigo sea el dueño y propietario de esta empresa. Y se sorprenderán cuando sepan que ya fueron evaluados al momento de entrar. Con sus actitudes me di cuenta que ninguno califica para trabajar en esta empresa. No respetan a las demás personas, exceptuando dos personas. Esa señorita y ese joven. No, hermano. No, mío. Él tampoco califica para este puesto. Él me trató muy mal. No te preocupes, hermano. Este candidato también está descartado. No puede ser que esta que parece una conserje se quede con el puesto cuando yo estoy mejor preparada que ella. Esto es ridículo. ¿No se supone que en una empresa te contratan y vas a tu preparación? Tú quizás tengas más preparación académica que ella, pero no más humildad. Muchas gracias por ayudarme a seleccionar el personal. Voy a retirarse. Solamente se queda la señorita. ¡Wow! Muchas gracias. Usted no se imagina cuánto yo necesitaba este empleo. Te escogí por el lindo gesto que tuviste conmigo allá afuera. Y te quiero ayudar para que seas de bendición a otras personas. Tú tienes un corazón muy noble. Ahora vamos que te voy a dar un tour por la empresa y te voy a mostrar tu oficina. La empresa es nuestra luz. La empresa es nuestra luz. Verde la empresa. La empresa es nuestra luz. La empresa es nuestraaves. La empresa es nuestra positiva, la empresa es nuestra installations y nuestra YEA. Gracias.